y ella planteó cómo sería, cómo debiera ser, que se estaba preguntando, ¿no?, planteando cómo debiera ser mi empresa si naciera hoy. Ahí al toque terminó esa reunión y la llamé y le digo, che, ¿me dejas? ¿Me permitís utilizar ese mismo concepto, pero con clubes? Me dijo que obviamente que sí. A partir de ahí yo también di un montón de charlas pensadas en clubes, porque yo trabajo en Atlas, la otra pasión, se incorporó Susana en nuestro equipo, desarrollar cosas para nuestro equipo de eSports, generamos un, digamos, un buen fit para varias cosas y hoy se nos presenta una nueva oportunidad, ¿no? Para aquellos que no están en el restrito, tal vez no lo saben, los que están en el restrito tal vez lo leyeron, hoy se me ocurrió crear una nueva categoría que yo le pondría COVID nativa en vez de, digamos, de las empresas que son nativas o las personas que son nativas digitales. Entonces, hoy me parece que se viene una nueva, un tipo de empresa que va a nacer con el COVID, que va a tener algunas cosas de las tradicionales, algunas cosas de las nativas y algunas propias, ¿no? Por eso la charla de hoy va a girar sobre ese tema, de cómo debiera ser una empresa si naciera hoy y si nace hoy, nace con COVID. Entonces, me gustaría que empiece Susana. Si alguno de ustedes quiere preguntar, por supuesto, me manda un chat y yo lo voy a ir intercalando cuando Susana respire. Sí, no, no, por supuesto. La verdad es que, como les estaba diciendo con Claudio, nos encanta practicar nuestros diálogos, debates, para ver si cambiamos el mundo o por lo menos si lo mantenemos actualizado, ¿no? Porque creo que hoy el mundo es de los que se animan a innovar y a seguir el ritmo que plantean los avances. Yo creo que, inclusive, desde una responsabilidad social y desde la responsabilidad que tenemos como sociedad en Argentina, debemos asumir un compromiso con la innovación y el progreso, porque cuando nos detenemos en esos pocos minutos que nos tomamos para detenernos y mirar a nuestro alrededor y mirar al mundo, todavía, lamentablemente, tenemos una gran oportunidad. Y no es por falta de talento, porque somos un país tan reconocido por el talento, por la inteligencia, por la calidad de nuestra gente. Y, sin embargo, pareciera que no nos va tan bien en función de tan buena calidad de personas que tenemos. O sea que algún stop tendremos que hacer para reflexionar y decir nosotros, como sociedad, como todos los que hoy estamos en esta charla, tenemos una posibilidad de transformar y de transformar algo más que aquellas cuatro personas que componen nuestra familia. Entonces, cuando yo me encuentro con Claudio en estos debates, me encuentro con alguien que también tiene ganas de transformar a muchas más personas que esas cuatro que cenan en su mesa a la noche. Entonces, tal como a Claudio le gusta el nombre de esta charla es ¿Cómo sería tu empresa si naciera hoy? Es una pregunta que yo me hice en el año, ya hace varios años, en el 2016, y pareciera que sigue teniendo la misma vigencia que en ese momento, porque no hemos tomado la iniciativa de esa transformación, ¿no? Yo cambié la palabra transformación por transformación, porque creo que hay acciones que transforman. El deseo de cambiar no nos transforma. Lo que nos transforman son las acciones que nos llevan a la creación de un uno mismo diferente. Y creo que para eso tenemos que juntar el coraje para enfrentar la incertidumbre y para vivir en nuestro presente. Hoy, lo que creo que nos lleva a conservar el statu quo es permanecer en viejos hábitos y en las creencias y pareciera como que estamos en un piloto automático. Esta nueva realidad nos llevó a cuestionar absolutamente, a dinamitar ese piloto automático, de una manera impensada, y lo que estamos viendo es que podemos. O sea que, realmente creo que ya desde el vamos tenemos un aprendizaje de decir, ¿por qué no lo hemos hecho antes? ¿Por qué nos hemos plegado a tanta resistencia? Porque esta crisis de esta semejante magnitud va a cambiar nuestros hábitos ciudadanos, nuestros hábitos en las compañías y nos revela, inclusive, nuestra vulnerabilidad. Entonces, hoy yo creo que tenemos que poder encontrar esas oportunidades y la propuesta es la de encontrar esas oportunidades, en principio enfrentando nuestras emociones, el miedo, el miedo a pedir, el miedo a cambiar, el miedo a dejar, desde ya que es nuestro principal enemigo, pero para enfrentarlo, tal como decía Claudia hace un rato, también tenemos que tener nuestros espacios para rediseñarnos. Y a mí me encantó una propuesta que quienes trabajan en compañías y están acostumbrados a tener literatura corporativa, seguramente lo vieron, son las cinco etapas que propuso McKinsey, que las cinco comienzan con R, ¿no? Resolución, resiliencia, retorno, reimaginación y reforma. Nosotros nos dimos cuenta que en este momento, en el contexto de nuestros clientes, de mi propia empresa, que no saben cómo la estoy pasando, por momentos parece que toco fondo, por momentos parece que veo un cielo increíble azul, porque es, digamos, un, es terrible, es un electrocardiograma de sensaciones y de transformaciones a diario. Veo que está Cristina Bomchili, el otro día hablaba con ella, una colega de siempre, y compartíamos nuestras sensaciones en empresas de servicios como la nuestra, ¿no? Que hay días que nos parece que, ¿qué pasó? Que no hay nada y hay días que empiezan a aparecer nuevas oportunidades. Les decía que aplicando este modelo, que no es un modelo propio, sino que es un modelo de McKinsey, nosotros vemos cómo podríamos atravesar esas etapas. La primera es la de resolución de aquello primero que nos aparece. La de enfrentar y la de mapear, ¿cuáles son las cosas que se han impactado con esta crisis, con esta nueva realidad, con, en definitiva, con esto que llamamos la realidad COVID, ¿no? Vos sabés que, Zucvalo, yo hoy a la mañana, cuando me senté en el piano, como me gusta decir a mí, para escribir, no tenía previsto hacer lo que pasó hoy, justo me entra una información de un club alemán, del Borussia, que decide poner, ya, reemplazar los hinchas por siluetas, ¿no? Y monetizó así, y dije, oye, esto lo podemos hacer en Atlas, y lo mandé, y ya empezaron a aparecer empresas y gentes que se quieren sumar para hacer siluetas. Va justo con lo que vos decías al inicio, que yo me escapé un poquitito de ver tu cara, porque tenía que buscar la palabra justa que había escrito. El otro día, en una charla, alguien planteaba que había un montón de argentinos creativos, impulsores, que están por todos lados en el mundo, y pensás, ¿no? En Bruno Gerber, en el Papa, en lo que sé, en Messi, en Ginovili. Y a mí se me ocurrió crear un nuevo ministerio, ¿no? Que sea el ministerio de gloriosos, y que haya uno que se siente con los gloriosos de la Argentina, que interactúe, y que ellos aporten ideas para un argentino, porque son argentinos, conocen, y están en distintas industrias, desde un músico hasta un papa, digamos, ¿no? A un futbolito, un basquetbolista, a un científico, digamos, el tipo que está contando el coronavirus ahí en la NASA. Entonces digo, ¿por qué no aprovechar toda esa materia gris y traerla para acá desde algún lugar? Por eso justo me había anotado el ministerio de los gloriosos, porque tenemos mucho de eso, ¿no? Sí, y ¿por qué no hacerlo? ¿No? Y ¿por qué no hacerlo? Pero me parece que, digamos, yo quería aprovechar para pensar cómo podemos llevar adelante todas estas ideas, ¿no? Y cuáles son las cosas que han cambiado, pero que no han cambiado solamente a partir del COVID, sino que ya habían cambiado antes, solo que nosotros no habíamos tenido ese empujón, ese espaldarazo, ese shock, como para decidir leerlo y actuar en consecuencia. Entonces, a mí, digamos, también me interesaría dejar este, digamos, un concepto así como bien impregnado en todos nosotros, que es el concepto del diseño perpetuo del trabajo. Nosotros tenemos que abandonar la idea de que, y esta es una frase de Josh Bersin, que es un pensador que me encanta siempre leer de Deloitte, bien contemporáneo, que está todo el tiempo actualizándonos, él habla del diseño perpetuo del trabajo. En donde nosotros ya no vamos a volver a ningún modelo en donde todo estaba establecido y era de una determinada manera. El proceso es algo que ya no existe más. Y lo que es importante es entender de qué se trata esa transformación digital que no fuimos capaces de producir a tiempo y que ahora, por ahí, estamos sufriendo, ¿no? Aquellos que no fueron capaces de transformar su compañía a tiempo, hoy han sufrido muchísimo más esta crisis. Y la transformación digital implica una transformación cultural. Pero al hablar de transformación digital, de lo que estamos hablando es de llevar tecnología a los procesos que nosotros antes hacíamos de una manera como muy acompasada, muy en pasos, muy repetitiva. Y hoy lo que nosotros necesitamos es entender qué es lo que necesita el cliente y de qué manera lo recibe más rápidamente. A nosotros nos pasa también en el área de recursos humanos que estamos aplicando ese concepto de Customer Centric, de Customer Experience al Employee Experience. Entonces, nuestra transformación y cuando pensemos en llevar adelante esta idea que vos propones, Claudio, lo que tenemos que pensar es cómo poner a nuestro cliente en el centro. ¿Y quién es nuestro cliente en un proyecto como este? Si fuera nuestra empresa, sería el colaborador. Si fuera la, no sé, si estuviéramos en el gobierno, serían los ciudadanos. Pero si fuera esta propuesta, ¿quién sería nuestro cliente? Este tiempo, este siglo XXI, esta era COVID, esta era como la querramos llamar, es una era que pone a la persona en el centro. Estamos en el momento más personalista que hayamos vivido. Eso no quiere decir ni narcisista, ni tiene ninguna connotación negativa. Pero es, yo creo, la era en la cual el humano está puesto en primer lugar y hackea a cualquier otro concepto, inclusive económico. Eso tiene también, digamos, una contracara, ¿no? Porque, digamos, la economía y el humanismo están muy relacionados. Pero me parece interesante cuestionar el estatus quo que está como tan incrustado en nuestra cultura y salir a ponerle, digamos, la garra a la transformación que tienen que hacer nuestras empresas. Hoy, lo que estamos incorporando en las empresas y en el liderazgo es, son disciplinas diferentes, impensadas. Cuando yo, una persona de tanto corazón humanista y de recursos humanos, me hubiera asociado con ideas de marketing o de tecnología. Y hoy, sin embargo, somos tres áreas que convivimos y que hoy están haciendo un recursos humanos nuevo. De la misma manera que están haciendo una compañía nueva. Entonces, estaba viendo, por ejemplo, estadísticas, que por supuesto Estados Unidos ya las tiene, ¿no? No son estadísticas nuestras, pero las comparto porque alguna idea nos van a dar. Hoy, los temas más importantes que están en la cabeza de la gente es la seguridad en el trabajo. ¿Cómo ir a trabajar y no arriesgar la salud? Y esa respuesta tuvo el 54% de adherencia. Quiere decir que pensemos que por lo menos la mitad de nuestra gente tiene miedo de ir a trabajar. En segundo lugar está la salud. En tercer lugar está el cuidado de los chicos y la asociación con que estén haciendo homeschooling, ¿no? Cosa que no es nada fácil de integrar a nuestro trabajo en casa. La cuarta, las finanzas personales. La quinta, el trabajo remoto. Entonces, digamos, cuando nosotros enfrentamos cualquier pregunta de esta que vos planteás en cualquier objetivo, tenemos que saber cuál es nuestro entorno, cuál es nuestro contexto. Hoy no estamos en etapas en las cuales podemos hablar de procesos, podemos hablar de planificación, no. Hoy la palabra, inclusive en el mundo corporativo, es on the fly. Así que estar decididos a levantarnos una mañana y pensar que vamos a trabajar y que lo vamos a hacer on the fly. Es muy loco, es muy contraparadigma. Y a mí me gusta, como saben los que me conocen, que soy bastante lectora y estudiosa, me traje de Singularity cuando estuve haciendo un programa una propuesta del liderazgo de Singularity. Les quiero compartir, porque me parece muy, muy vigente, cómo ellos están planteando personas que están muy comprometidas con la innovación y con hacer una sociedad más próspera, más inclusiva, con el concepto de abundancia. Ellos plantean que el líder de hoy, el líder de la empresa que nace hoy, tiene que combinar cuatro mindsets. El futurista, el innovador, el tecnológico y el humanitario. El futurista porque es capaz de visionar escenarios futuros, escenarios que no existan. Cuando a mí me pasa eso, que me pongo a soñar, mi equipo es como que me mira y me dice, están levitando. Bueno, cuando ustedes tengan esa sensación de que están levitando, de que no están pisando el piso, de alguna manera están en ese estadio en el cual algo bueno van a traer y algo que jaquee realmente al status quo. Ese es el mindset futurista. El mindset innovador es aquel que es capaz de bajar esas estrategias, esas ideas locas, esos sueños, eso que parece irrealizable, capaz de ponerle un marco y bajarlo a la acción, de implementarlo. El tecnológico es el que trae todo el avance que está, no solo de la mano de la tecnología, de los fierros, sino también de la ciencia. Cuando ellos hablan del perfil tecnológico, hablan del avance de las neurociencias, del avance de la medicina y cómo eso se pone al servicio del humano. Y el humanitario finalmente es el que establece y el que ecualiza la intervención de todos, de los cuatro mindsets, y hace que todas las cosas que nosotros hagamos y decidamos sea a favor de la persona y no en contra del mundo. Digamos, nunca sería bueno traer tanta tecnología que nos dejara todos sin trabajo, nunca sería bueno anular, digamos, lo que es la creatividad del humano, sino permanentemente pensar en hacer una ecualización de estos cuatro mindsets, ¿no? Y ahí había una pregunta interesante. Sí, hay varios. Mira, primero, justo, cuando María Cecilia Dragonetti pregunta, dice que cambiemos la organización de la orquesta sinfónica por la innovación y la imaginación del jazz, me hizo acordar algo que me pasó el otro día en una de las charlas que estuve con Sergio Feferovic y Alejandro Melamed. Sergio Feferovic es un director de orquesta, yo no lo conocía, Alejandro sí. Y Alejandro le hizo una pregunta bien, bien sencilla, ¿no? Lo primero que le dice es, vos como director, ¿sabés de todos los instrumentos? No. Yo, digamos, toco el piano, pero no sé tocar la guitarra, el arpa. Y entonces, ¿y cómo se tratan con cada uno de los músicos? Le pregunta, ¿no? Y bueno, ellos a mí me tratan de maestro, y yo a ellos los trato de maestros. Claro. Y a mí me emocionó, porque dije, claro, el del violín es un maestro en violín. Si yo no sé violín y él sabe, él es mi maestro, él me va a decir que el violín tiene que tener tal característica cuando yo le diga tal cosa. Entonces, me hizo pensar eso y así, cambiar mi mindset, ¿no? Es decir, de toda mi gente, de mi equipo, hay un montón, digamos, a mí, Matilde, que es la gerenta, es mi maestra en los números. Yo no tengo la menor idea, ¿no? Ahora, cuando vos al otro lo tratás, y ahí lo engancho con lo que dice Martín Herving, otro headhunter por ahí, cómo rankea la solidaridad hoy en los valores corporativos, parte de la solidaridad es esa. Si vos a un empleado lo tratás de maestro porque sabe más que vos de otro, vos generás una empatía diferente, ¿no? Por supuesto. Vos sabés que justamente hablando de la solidaridad, está dentro de la característica del mindset humanitario, del líder. Digamos, esta es una definición del líder exponencial. Y cuando hablamos de esos cuatro mindsets, son cuatro mindsets que tienen que estar articulándose todo el tiempo. No es que uno es o humanitario o tecnológico, no. Digamos, el líder del futuro tiene que armonizar en estos cuatro mindsets. Y justamente la esencia del humanitario es, de alguna manera, pensar en el bien común, pensar en la solidaridad. Así que, digamos, la solidaridad está, por supuesto, detrás. Y hablando del jazz y la inteligencia colectiva, ¿alguien aportaba? No llegué a leer. Sí, ahí quizá lo vamos más tronqui, sí. Digamos, la inteligencia colectiva que justamente es, de alguna manera, lo que hacía alusión a esta especialidad, digamos, que uno no reúne todas las especialidades, ¿no? Sino que, digamos, ahora tenemos que integrar y sumar las competencias y el arte que trae cada uno al juego. Cuando yo terminé mi programa en Singularity, vi, digamos, esos cuatro mindsets, me pareció que faltaba el cómo. ¿Cómo hago yo para convertirme en un líder que articule estos cuatro mindsets? Así que se me ocurrió dibujar un trébol de cuatro hojas porque las cosas que vi que estaban pasando y todo lo que iba a venir, que, bueno, que después tuvo bastante que ver inclusive con este COVID, y les voy a contar una anécdota. Me pareció que tenía que crear un modelo para encontrar dónde y cómo encuentro yo mis competencias para transformarme en eso y para equilibrar esos cuatro mindsets. Así que dibujé un trébol en contra de todas las imágenes tecnológicas y en contra de todos los robots que aparecían ahí. Dibujé un trébol de cuatro hojas en el cual estaba improvisación como habilidad, mindfulness como un estado de conciencia, como un estado permanente de conciencia, más que necesario para vivir el presente y para estar on the fly. Porque para estar on the fly no quiere decir que estamos volando y que estamos como barajando las ideas de cualquier manera, sino que estamos con presencia plena todo el tiempo, atendiendo a todo eso que pasa y que eventualmente necesita una respuesta, por supuesto, articulada y racional y pensada y sentida, y no es una improvisación en el sentido de que se hace de cualquier manera. Es una improvisación en el sentido de que tenés capacidad de respuesta y no estás bloqueado. Entonces les decía, improvisación, mindfulness, storytelling, como el arte de unir las ideas y de contar los relatos. Vos, Claudio, cuando armás tus anuncios, tus noticias, le pones un hilo conductor en un storytelling que a nosotros nos engancha, si no, no te seguiríamos. Digamos, si vos nos mandara todos los bullets, tampoco tendría el enganche y el vínculo que tenemos y que crea un plus en la relación. Que era mucho más lindo que decir que sos un chamullero, pero dale. No, 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 bueno, el storytelling nace con los jugulares y bueno, y era la manera de comunicar y es un arte que se fue transformando a lo largo de las épocas y hoy nosotros usamos storytelling en nuestras propuestas de People Analytics. Porque si nosotros fuéramos a la tecnología mostrando los números duros y crudos, nadie terminaría entendiendo bien qué quieren decir esas barras. Entonces lo que hacemos para generar una experiencia para leer los números es crear lo que se llama persona. Y persona es un arquetipo y el arquetipo se crea con storytelling. ¿Qué es el arquetipo de persona cuando nosotros usamos tantos números y datos, tal como tiene que ser una empresa si nace hoy, basada en datos y en estadística? Es una persona, es un arquetipo, nos atrapa leer esos números. Como no nos atraparía leer un gráfico de barras. Totalmente. Te faltaba una hoja del trébol. Storytelling, Mindfulness, Improvisación y... Bueno, ya te la vas a acordar. Ah, ya se me fue. Sí. No importa. Mientras que la pensás, vos sabés que María Cecilia Dragonetti dice, en el sentido que está mencionando Susana, destaco la importancia de llevar este valor, bueno, alguno de los valores que nombraste a las pymes. Como gran proveedora de las corporaciones brindando servicios. Acá quiero hacer un stop. A ver. ¿Por qué? Porque la percepción que estamos teniendo en este momento de la pyme, que nos hace ver el periodismo tradicional, es la pyme destruida, la pyme castigada, la pyme que va a quebrar. Todo es mala noticia, la pyme. Yo lo que estoy pensando es que esta es una enorme oportunidad para la pyme, porque tiene mucha más flexibilidad que una grande para hacer cosas. Ejemplo. Lo de hoy de Atlas. Cuando yo digo, veo lo del Borussia y digo, lo voy a hacer. Y en el mismo ristreto le pongo al presidente del club y al de Prisma, al del COSO, diciendo, muchachos, se están enterando ahora que vamos a hacer esto. Me llama el presidente del club y me dice, me cagaste, no me dejaste ni pensar, dale. Eso es impensado para una empresa grande. Por ejemplo, un amigo me llama y me dice, che, lo llamé a un importante dirigente de River, porque él es de River, para decirles que haga algo parecido con esto, que mire lo del Borussia. Y entonces, cuando me lo dijo, dije, chao. Lo agarraron las corporaciones y se me quedó Atlas abajo. Pero olvidate, el día que River, Boca, Independiente, hagan la silueta, va a pasar 15 días, por lo menos. Y en 15 días, yo ya tengo la cancha toda pintada. Entonces, esa es la oportunidad de las pymes. No nos quedemos con lo que dicen los noticieros. Porque las pymes tienen una enorme... Y un caso más, voy a contar que me pareció impresionante. El de, que lo conté ayer en el ristreto, el de Céfiní. Céfiní es una casa de calzado que la pescó mi mujer. Que hicieron todo un servicio de que te llevan el zapato a tu casa. Digamos, y eso no lo hizo Grimoldi. No lo hizo Aldo, digamos. No lo hizo Ricky Sarcani, que es pyme también, pero es más grande. Lo hizo alguien más chiquito, que tiene esa cintura, para levantarse a la mañana, como decías vos, al de Fly. Y decir, bueno, vamos para adelante. Y lo hacemos, y lo implementamos. Por eso, yo quisiera, María Encilia, cuando hablabas de las pymes, resaltarlas mucho más. Este es el gran momento de las pymes. Porque tienen la agilidad para poder hacerlo. Y no tienen... Y le sacaron el banquito como Ringo Bonavena. O sea, y no tienen otra alternativa. Exactamente, exactamente. Ahí, bueno, veo que Patricia Bindi también aprueba, y hay otros que están aprobando. La cuarta hoja del trébol es el visual thinking. Ahí, Carlos Sotelo, me soplaba la experiencia, claro, porque es design. Digamos, la cuarta hoja del trébol es design. Carlos participa de un programa que estamos haciendo de innovación en el SEMA. Y estamos hablando esto en las clases. Así que muy bien, porque estuvo atento a la clase. Muy buenísimo. La clase hoja del trébol es diseño. Sí. Y Jorge Bosaastroga dice, hay pymes que cambian su trade marketing y otras que cambiaron su negocio, son las que empezaron a revivir, ¿no? Y creo, dice Roxana, creo que se necesitan equipos con menos soberbia y más generosidad. Menos soberbia para escuchar a los demás y más generosidad para compartir lo que aprendimos. Tanto los éxitos como los fracasos. Totalmente, Roxana. Por eso resalté el caso de los maestros. Cuando el director de orquesta, que es el que aplaude en todo y el que le hace entrar a los demás, le dice al del triangulito, que solamente hace dos cositas nada más, hola maestro, te está resaltando, ¿no? O sea, me parece impresionante eso. Exactamente, exactamente. Lo que me parece, digamos, una enorme oportunidad es que nosotros podamos salir de mirarnos el ombligo, como bien decís Patricia, y de pensar en grande, sabiendo que somos micro, como esos microemprendimientos, esas microvoluntades que van a ser, digamos, la transformación, especialmente de la sociedad. En esta charla vamos a hablar sobre nosotros, ¿no? Aunque estemos inspirados en el mundo, yo creo que hoy tenemos una necesidad de resolver nuestro entorno inmediato con mirada al exterior, pero con un fuerte, fuerte cuidado hacia lo que es la urgencia en este momento. Y cuando nosotros pensamos en esta pregunta que para mí es un gran disparador y que yo me la formulo permanentemente y me la estoy formulando actualmente, ¿cómo sería mi empresa si naciera hoy? Lo que realmente hago es aplicar todo ese modelo sofisticado del primer mundo o del mundo que, digamos, que tiene tanto avance, pero miro en realidad lo que nosotros podemos hacer y podemos hacer un montón. Ahora, lo que sí tenemos que abandonar son aquellos paradigmas y aprender a abandonar los paradigmas que nos trajeron hasta acá. Cuando yo comencé la transformación de mi compañía, pensé en la imagen de un colador, ¿no? Y digo, bueno, todo lo que los paradigmas nuevos que no atraviesen, que yo no los pueda actualizar, realmente los tengo que abandonar. Y de ahí surgieron estos conceptos que unen el marketing, la tecnología, cuando nosotros íbamos a pensar que íbamos a ser más humanos tomando decisiones basadas en datos. Y realmente hoy yo sostengo que somos más humanos tomando decisiones basadas en datos. Todos estos años que nos hemos basado en la intuición han sido años de grandes errores. han sido años en donde hemos tomado decisiones con el estómago. Han sido años en donde hemos dicho, ay, yo veo venir una persona y ya sé cómo es. No, mira, una persona es mucho más que lo que vos podés ver. Entonces, hay frases, hay creencias, hay modelos que definen a un argentino, a una persona, que existen en todo el mundo, pero que a mí me importa que no existan acá. A mí me importa que nosotros en este momento que nos estamos jugando esta batalla salgamos airosos porque yo quiero contar qué hice durante esta guerra cuando termine. Claro, mira qué interesante porque algunos que, para algunos que no me conocen, algunos que ya me conocen me lo escucharon pero en alguna de mis charlas, pero mi producto estrella que es el estrecho, el principal, yo lo vendo con dos pilares, el de la información y el del networking. El de la información es tangible, está escrito. El del networking es intangible y acá el COVID y todo esto, mi COVID nativo, digamos, me permitió tangibilizar el networking. ¿Por qué? Porque a mí se me multiplicaron por cinco las llamadas. Yo hoy debo tener unos 500 WhatsApp por día y debo tener unos 400 y pico de mail por día. Y me di cuenta que la mayoría de los llamados son para pedirme algo. ¿No? Es un poco la génesis del networking. A mí me gusta ese terreno. Ahora, lo que me di cuenta es que el 98% de los pedidos no son profesionales, son personales. Digamos, porque el profesional, esto es lo diferente, el profesional, vos tenés un asistente, un gerente, el tipo de legales, lo escalás hacia arriba en caso que no te exceda el tema. Ahora, si tu hijo no le llega al Netflix y te picotea la cabeza, no puedes hacer otra cosa. Y cuento cosas reales. Si me llamás a las, uno me llama un sábado a las 7 de la tarde y me dice a mi hijo lo mordió un perro y está en su quinta y no tengo el permiso porque no soy esencial. ¿Cómo saco un permiso? ¿A quién le pedís esto? Entonces, así, bueno, fui resolviendo alguno de esos problemas. Obviamente, tuve que aceitar toda la relación con el Banco Santander, con la Galicia, con el Francesco, todo lo que tiene problema, con los costes y todo esto. Pero lo fantástico de esto es que humanicé el networking. entonces, lo que vos decías de la humanización, ahora, yo logré tangibilizar el networking a través de la humanización. La persona, lo cual le ayudé a que sus padres vengan de Punta Cana, porque los conecté con el embajador, esa persona no se olvida más de ese networking. Seguramente se olvida del que me cruzaste con tal persona y posiblemente hacemos un negocio, pero de ese nunca más. No, bueno, pero ahí, Claudio, vos estás usando, vos te estás aplicando, pero con el máximo purismo y que diga que no, que diga si me equivoco mi alumno que está ahí presente, estás utilizando con el máximo purismo el modelo del diseño del servicio, del customer experience o del, no sé, del networking experience. Sí, sí, sí. Vos estás inaugurando una categoría que es el networking experience. Vos no solamente haces networking, sino que haces un networking con experience, que es con un valor agregado más. Mirá, ya me pagaste la charla, listo, ya está, ya me lo noté. Genial, genial. Porque, digamos, cuando yo digo y veo que hay muchos que están de acuerdo, que están escribiendo, digamos, su acuerdo, digamos, yo creo que tenemos que nutrirnos de toda esa gran bandeja que tenemos así servida con maravillas, este, digamos, de tecnología, de ciencia, de adelanto. Ahora, este es el momento de traerlo a nuestra mesa. Ya que no nos podemos ir a Miami, ya que no nos podemos, ya que no podemos viajar, hagamos algo que sea trascendente y que genere una raíz en nuestro país, en nuestro prójimo, digamos, yo cada vez más estoy sintiendo, digamos, ese concepto que lo siento mucho más ahora en esta época de COVID, que es el del prójimo laboral. Realmente, sí, Cris, networking con solidaridad, ahí me acota Cris Bocchi. realmente, que nosotros podamos traer esto a nuestra mesa y decidir, no me importa quién esté gobernando, no me importa si son los unos o los otros, lo que me importa es lo que nosotros podamos hacer y hoy tenemos una oportunidad gigante, es la oportunidad que nos trae el COVID, porque si no, el COVID no habrá valido la pena. Entonces, ¿cómo nosotros cómo nosotros podemos hacerlo? En definitiva, hay algunos conceptos que yo estoy observando que son importantísimos. Tengamos una empresa pequeña o una empresa grande, así sea un microemprendimiento y seamos dos solos en nuestra compañía, lo que nosotros tenemos que hacer es tener presente el concepto de transparencia social. Transparencia social, ¿qué quiere decir? Aplicado a nuestro emprendimiento o aplicado a nuestra gran multinacional. Quiere decir que nosotros vamos a ver qué es lo que está pasando afuera, vamos a entender sobre liderazgo exponencial de Singularity, vamos a entender sobre telemedicina, vamos a saber sobre digitalización, pero vamos a forzar a nuestra cultura, nuestros hábitos, a que se replique en nuestra organización. es decir, si yo sé que un banco me está mandando a mi WhatsApp un aviso y me dice hola Susana y a mí me arranca una sonrisa porque yo me creo ese concepto que está detrás de masividad individual, digamos, es un mensaje masivo pero yo me lo creo porque me dice hola Susana, eso es para mí. Yo lo que tengo que hacer es que si yo tengo esos clientes, digamos, ya sea que tenga una zapatería o que tenga una empresa de lo que sea, yo tengo que poder aplicar esos conceptos grandes a mi empresa aunque sea pequeña y transparencia social quiere decir entrar a tu compañía y que vos no sientas que te metiste en el túnel del tiempo y te fuiste al pasado. Tu compañía tiene que estar vibrando con todos esos conceptos del futuro. Si vos sos un líder, vos tenés que ser un líder que sea un poquito futurista, un cuarto futurista, un cuarto innovador, un cuarto tecnológico y un cuarto humanitario porque sabés que si no estás desperdiciando la oportunidad de tu liderazgo. Esos son conceptos que son fundacionales para la sustentabilidad de tu compañía. Otros conceptos que para mí son como muy muy de este momento son los de los micro aprendizajes y las micro decisiones. Hoy nosotros ya no aprendemos yendo a la academia y haciendo por ahí, por supuesto que sí, vamos a la academia, hacemos un posgrado y todo eso sigue siendo valioso. Ahora, es muy valioso el aprendizaje que podamos hacer en el momento porque si no perdemos la oportunidad porque a la tasa de cambio que tenemos en nuestro entorno, por ahí es tarde ir el mes que viene al posgrado. El aprendizaje lo tenemos que producir hoy y para producir un aprendizaje tenemos que tener un espacio, ¿no? Vos sabés que el otro día estaba, yo tengo un espacio, charlas, que se llama reloj y calendario, ¿no? Que es siento gente, digamos, como así y charlábamos diez para contar cuál es nuestro reloj, nuestro corto plazo y cuál es nuestro calendario, cómo lo estamos desarrollando. Y mientras que los escuchaba a los managers que hablaban del reloj y calendario digo, che, yo no tengo calendario. Me estoy pensando no tengo calendario porque los periodistas y fíjense qué interesan los medios, los medios hoy con todas las cosas que van pasando y todas cambian y mucho, todo cada día, somos como los taxistas. Vieron que uno se siente con un taxista y el tipo te dice hasta que no hago la plata no me voy a dormir. Bueno, los medios somos iguales. Digamos, yo la veo a Florencia Donovan que hablaba del Banco Central y ahora está hablando del barrio 31. O sea, todos nos vamos reconvirtiendo, ¿no? Con lo cual digo, tengo solo reloj y no tengo calendario y en el medio me di cuenta que en lo que vos definiste ahora como networking experience que en realidad mi calendario era ese, digamos, ¿no? O sea, era poder llevarlo al nombre que vos le pusiste, ¿no? Que yo lo que había dicho era networking humano, digamos, ¿no? Más humano. Pero a mí me parece que está bueno que en el medio y sobre todo ahora que tenemos un fin de semana paremos un minuto a ver cuál es nuestro reloj y cuál es nuestro calendario. porque esta construcción que vamos haciendo hacia dónde nos va a llevar y cómo vamos preparándonos un mini largo plazo que debe ser de dos meses un largo plazo en la Argentina ahora, ¿no? En el mundo. A ver, la ventaja es que este largo plazo hoy es en el mundo. Hoy no podemos envidiarle a los japoneses que piensan en 50 años porque ya no piensan más los japoneses en 50 años. No, no, pero además, Claudio, cuando hablábamos de experience, ¿por qué es? ¿Y por qué es networking con experience? Porque tiene emoción y lo que mueve una compra, lo que mueve una decisión, lo que mueve estar con otro, con otra persona, comprar un servicio, es la emoción. Sí. Y por eso, y también por eso ese último pétalo del trébol es el del design, el del diseño, porque es el que está conectado con las neurociencias. Si nosotros realizamos una actividad y le ponemos diseño, eso empieza a ser algo atractivo para ser consumido. Cualquier cosa que sea, sea tangible o sea intangible. Entonces, cuando vos le pones ese storytelling, cuando vos le pones ese diseño a tu networking, vos estás cumpliendo las condiciones del líder exponencial que ese es el líder que puede atravesar ese ritmo avasallante. Yo no quiero decir tsunami porque el tsunami es una imagen que te ahoga. ¿No? Yo la uso mucho con una frase que me dio Miguel Arrigoni que me gustó mucho, que estamos en un tsunami donde los barcos están en la tierra y los autos están en el agua. Ah, bueno. Es así, pero me gustaría, digamos, tener la habilidad de surfear la bola de la Fability, digamos, porque realmente lo que nosotros hoy tenemos que hacer es hacernos cargo de este COVID. Digamos, mi llamado es si es que necesitamos un COVID para hacerlo y bueno, qué pena, ¿no? Pero, pero si, ya que vino y fue así, hagámonos cargo porque esto tiene que dejarnos un residuo, digamos, y tiene que ser algo positivo, no tiene que ser un residuo, tiene que ser una ganancia. Entonces, esta es la etapa de diseño de nuestro porvenir. Y ya que hoy volvimos todos a cero, digamos, porque yo creo que en una conversación que tuvimos hace unos días te lo decía, que miro a mi alrededor y cambió todo, ¿no? Y se me cayeron un montón de proyectos y estaba con un montón de cosas para facturar y no las facturé y estaba con un montón de cosas hechas que facturé y no cobré. Entonces, eso a mí no me había pasado antes. A mí no me había pasado tener esa sensación y de alguna manera yo tuve que hacer el ejercicio de preguntarme cómo sería tu empresa si naciera hoy, literalmente matando a mi compañía. Matando aquel modelo que fue un modelo que me trajo hasta aquí, que fue un modelo exitoso, que fue un modelo que tenía futuro y el mundo no cambiaba, pero que no tiene más futuro porque el mundo cambió. Mirá que interesante. Dos cosas. Primero, perdón que te corto porque si no me va a ir. Acerca de lo que dijiste en el medio, es decir, que el peón, siempre hay una linda frase, que en el ajedrez el peón y el rey duermen al final de la noche en la misma caja. Con lo cual, ahí tenés el concepto de solidaridad y tenés el concepto de que estamos iguales. Y segundo, con lo de matar tu propia empresa, esto termina dentro de 14 minutos. Y yo les adelanto lo que voy a hacer a las seis y media. A las seis y media me estoy reuniendo virtualmente con dos personas para destruir todas mis redes sociales. Las destruyo y las pongo en cero otra vez, pero ordenadas. Exactamente. Mi estrategia va a ser en Twitter solo marketing deportivo, en Facebook agenda, en Instagram curioso urbano y en LinkedIn todas las huevadas que hago marketingera y todo eso. Pero yo antes no me animaba porque siempre alguien me paraba y me decía boludo, pero tenés 19.000 seguidores, no importa, cero. Hoy es el momento de ponerlo a cero y no pasa nada. Exactamente. Y para contestarle a nuestra Wunderlich que ahí preguntaba cómo que repita qué es eso de matar tu propia empresa, Bani, quiere decir que cuando vos tenés algo que querés mucho, ya tenés que hacer lo que merece eso que querés mucho. Y aunque sea un cambio radical, lo tenés que hacer igual porque si no se muere igual. Yo no quiero que me lo mate otro, yo prefiero hacer esa cirugía mayor. Yo tengo que hacer todos los cambios que sean necesarios hacer. ¿Por qué? Porque yo quiero que viva. Entonces, yo tengo que generar las condiciones para ese renacimiento. y voy a volver a tener la empresa exitosa, que agregue valor, pero primero me tengo que animar a deshacer aquello, tal como está diciendo Claudio, no me importa que tenga 14.000 seguidores. Y este es el momento en el que estamos todos en cero. Así que, y donde se nota la propuesta de valor. Fíjense ustedes, los que trabajan en compañías y hacen home office, ¿cómo se nota ahora quién realmente tiene un aporte de valor significativo? ¿No es cierto? Porque, porque el que la pasaba así como escondiéndose quedó totalmente en evidencia. Este es el momento de los protagonistas. Claudio, perdóname, quería preguntar algo. Sí, no, 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 ahí tengo, bueno, acá es pilota de todo, digamos, ¿no? Así que, nada, me parece como que todo, hoy lo bueno es que podemos hacer las cosas sin culpas. Primero. Y segundo, que no tenemos excusa para hacerlas, para nosotros, digamos, ¿qué nos pasa? Digo, no, yo no puedo hablar con mis hijos porque no tengo tiempo. Bueno, ahora te sobra el tiempo. Claro. No estás hablando, ¿no? No, yo no puedo hacer tal cosa porque no tengo tiempo. No puedo leer un libro porque no tengo tiempo. Bueno, ahora te sobra el tiempo. Exactamente. Entonces, me parece como que el cuenta kilómetro en cero realmente es lo que ahora nos permite tener una gran oportunidad. Yo vuelvo otra vez a lo de mi Twitter, digamos, ¿no? Lo de Instagram y todo eso. Hoy, ¿cuál era el parámetro que uno no me diga? Y bueno, pero entonces, me dice la gente por los seguidores. partí de cero y yo voy a disfrutar más si salto de cero a cien que si salto de diecinueve mil cien a diecinueve mil cuatrocientos. Exactamente. Exactamente. Y por ahí lo que sería interesante es un día reunirnos todos nosotros y preguntarnos en cuántos entornos de nuestra vida fuimos capaces de poner el reloj en cero. Lo cagaste el fin de semana, digamos, sos consciente, ¿no? No, digamos, porque realmente poner el reloj en cero es como una renovación. Yo me lo imagino como entrar al spa, digamos, y salgo bárbara. Sí. Porque yo no quiero que me ponga más otro COVID el reloj en cero. Alguien dice van a ver una lluvia de divorcios. Pero bueno, aún así, qué terrible sería no haber puesto el reloj en cero cuando uno lo tenía que poner, ¿no? Cuando se dio cuenta que merecía ponerse. Sí. Claro, bueno, acá dice SSG consultora que no sé si llamará Johnny. Ah, bueno, me quedo el fin de semana con la cabeza explotada, ¿no? Sí, gracias, Susana. Es que me parece, a ver, yo, a mí me parecen tan inspiradores todas estas cosas, ¿no? Porque uno, ahora voy, pongo la tele para pedalear y miro América 24, miro TN, todo, ¿no? Y todo es una pesadumbre. Sí. Yo creo que hay dos mercados. El tema es que lo tenemos que elegir. Sí. Tenemos que decidir a qué, digamos, yo creo que somos 70 privilegiados que estamos pensando en un futuro diferente, en nuestra familia, empezar de cero, digamos, y hoy por hoy, creo que también la selección de lo que hacemos la tenemos que partir desde otro, desde ponerla en cero, desde otro parámetro, ¿no? Sí, las prioridades, ¿no? Porque vos te diste cuenta, yo estoy pensando mucho en el concepto simple y en el, hay dos palabras que me dan vuelta durante toda esta cuarentena, uno es simple y otro es bondad. Y yo digo, ¿por qué las compañías no tenemos entre nuestros valores bondad? ¿No? Porque a mí es lo primero que me enseñó mi mamá, sé buena, préstale la goma a tu compañera en el colegio. Digamos, sé buena, hace esto. Y después nunca más nadie me volvió a decir, sé buena. Parece como que todo está armado para que no tenés que ser bueno, que tenés que ser vivo. Claro. Gracias, Cris. Me parece que lo que tenemos que hacer es preguntarnos cuáles son esos valores. ¿Qué es lo simple? Digamos, ¿por qué enrollarnos? ¿Por qué ser sofisticados? ¿Por qué no hablarnos? Los egos, sí. Sí, los egos, pero es momento de poner el reloj en cero. Es momento de decirle al otro esencialmente no lo hago porque eso es malo. Claro, pero aparte el poner el reloj en cero es una enorme oportunidad porque se trastocaron los valores. Nosotros vivimos puteando a las telefónicas porque no hablábamos por teléfono. Y hoy yo propongo que a las 21 horas aplaudamos por las telefónicas porque podemos hacer esta charla con 68 personas, porque mandamos los memes y llegan, porque mandamos los videos y llegan. Y por el otro lado castigamos con razón a todos los que hicieron el UX, la experiencia al cliente de un supermercado que te dice que te va a llegar una cosa y te llega dos semanas después del banco que no te resuelve el problema, digamos, ¿no? Y de pronto ¿cómo los héroes pasaron a ser otros? El reconector de residuos, el médico, el científico, los militares, los militares que están laburando como perros. Exacto. Fijate vos ahí el valor bondad como aparece. Ahora, pareciera que a nosotros nos cuesta decir esas palabras cuando, yo me acuerdo que cuando dije esto en el contexto de alguna compañía así muy multinacional y muy, no sé, me dijeron y, pero es que el valor bondad parece como demasiado como tonto, ¿no? Sí, claro, es muy loco, ¿no? Es muy loco. Yo me cuestiono que algo esencial, como naif, dice Laura, sí, como naif, como que, ¿qué queremos entonces? ¿No ser buenos? Claro, sí, ¿Nos gusta no ser buenos? ¿Nos gusta no enseñarle más a nuestros hijos a prestar la goma? Sí, la verdad que me parece que esta es una época para, digamos, parte de poner el reloj en cero es repensar nuestros valores y pensar qué es lo que me condiciona para actuar de esa manera con ese nuevo mindset, ¿no? ¿A qué me resisto? ¿A qué grado de vulnerabilidad, de exposición me resisto? ¿Por qué no puedo sostener ese grado de bondad? Y bueno, creo que de eso se trata. Mirá vos qué loco porque yo creo que la empresa COVID nativa puede empezar con la bondad. Mira, dale. Yo creo que la COVID nativa puede empezar por la bondad. Sí. Porque aparte, yo creo que, digamos, tal vez voy a ser muy naif, ¿no? Pero me parece que acá esto también nos hace ver quiénes son los que garpan y quiénes son los que garcan. Hay una letra que se para. Garpar que garcar, ¿no? Tener los ventajitas que aunque tengan la plata no la pagan porque especulan y tenés lo que, digamos, dice yo, che, bueno, mira, la gente tiene, a nosotros nos pasa con la chica que trabaja en casa, ¿no? Es decir, ella vive en Florencio Varela, hace 50 días que no viene, y obviamente nosotros le pagamos igual. Claro. Y hay un pacto donde ella misma dice, señora, si usted no me paga, yo no como. Claro. ¿Me entendés? Entonces, mi mujer le decía a las chicas, porque obviamente las chicas adolescentes, bueno, mamá, no le pague, si no trabaja, viste la típica, ¿no? Y dice, no, no, eso, ese es nuestro COVID. Claro, claro, exactamente. Ese es el COVID que parte de la bondad. Exactamente. Ya lo tengo ahí, ¿eh? Bueno, yo estoy mirando, veo el reloj, me parece que falta un minuto, dos. Ya estamos, sí, ya estamos, ya estamos. Sí, la verdad es que, bueno, quiero agradecerles muchísimo, la verdad que, bueno, muchísima gente, explotó todo, y me pone realmente feliz que estemos alineados otra vez en todo esto. Si hay algunos que no me tienen, yo les voy a dejar las dos cosas, vos dejá tu, porque hay algunos que no te tienen a vos y hay algunos que no me tienen a mí, pero la relación más directa. Yo voy a dejar mi mail acá y vos dejá el tuyo, Susana. ¿Querés saber dónde está? Sí. No pongo el mío, cualquier cosa, alguno me escribe, a ver si salió, porque ahí están entrando billones de cosas, a ver si ahora puedo. Claudio, arroba, de Estefano BIS, un poco, es el mío. Ahí lo tienen, cualquier cosa a mí me escriben y ahí Susana, lo mismo, ¿no? Así seguimos haciendo networking, digamos, ¿no? Bueno, la verdad, muchísimas gracias. ¿Cómo volví de tu cintura? ¿Mejor? Sí, por suerte sí, tuve un episodio ahí con mi cintura que fue muy inoportuno, me mató, pero bueno, ya me recuperé, tengo dos hernias de disco y explotaron, pero ya por suerte las recuperé. Qué bueno, qué bueno. Bueno, muchísimas gracias, un placer, ya estamos terminando y bueno, la empresa si nace hoy, en realidad cuando decís cómo debiera ser, mi empresa si naciera hoy es cómo debiera ser yo si naciera hoy. Exactamente. Yo como empresa, yo S.A. Exactamente, exactamente, es una reflexión que va, cómo debiera ser tu empresa si naciera hoy, tu área si naciera hoy, yo si naciera hoy como profesional. Un placer, un placer, bueno, ya estamos, gracias a todos los que nos están escribiendo y realmente que lo divirtieron, que se divirtieron, muy buen fin de semana y nos vemos en la próxima. El otro día en un evento ahí que me nombraron ahí como embajador de la paz y todo eso, aprendí, tal vez es básico, yo no lo sabía, cómo son los aplausos digitales. Bueno, así. Así, así, a mí me gustaría terminarlo con un aplauso digital para Susana, un placer y muchas, pero muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Chao. Chao, chao.